a lo largo del curso yo voy a seguirlo con el apollo estudio pero esto es algo totalmente opcional porque perfectamente ustedes pueden utilizar postman pueden utilizar altair pensar insomnia pueden usar cualquier herramienta que ustedes quieran para ejecutar sus queries de grafql no hay nada que los amarre utilizarlo con el apollo estudio que por cierto no sé si ustedes han visto que cuando nosotros hicimos las instalaciones de nuestro necesitamos las instalaciones generales hay varias menciones a apollo vamos a buscarlo por aquí por aquí por aquí por aquí está nuestro apollo server de express más de uno de ustedes va a ser bonito porque se menciona esto de apollo y que es apollo y aquí también tenemos en esa polo y porque hay apollo por todos lados bueno pues en pocas palabras lo que es la parte de apollo es una forma de unificar o es una tecnología para hecha para unificar lo que es la parte de grafql en diferentes aplicaciones y servicios cuando ustedes quieran conectar por ejemplo a grafql desde angular view react o que sé yo quiero otra tecnología ustedes posiblemente van a ocupar algún tipo de conector especial para mandar los queries de la manera como grafql espera y usualmente uno de los más comunes y utilizados es apollo entonces nuevamente por eso por defecto no se está trabajando con apollo en fin cerremos esto es donde el objetivo de la clase podemos regresar nuevamente al pdf que yo les facilite y vamos a hacer la instalación de el apollo server core eso copien lo esto es para instalar el estudio ya van a ver qué bonito es y funciona bastante bastante bien pero nuevamente estos son preferencias personales es totalmente opcional nos lo instalamos voy a regresar aquí y ahora ocupamos añadir esta configuración apollo server plugin landing page local default dios santo todo esto y lo vamos a colocar dentro de los plugins y es importante ver que hay que desactivar el playground para que no haya un conflicto entre los dos entonces voy a copiar todo ese nombre voy a regresar a mi app punto módulo y voy a deshabilitar el playground y luego viene la parte de los plugins dos puntos a la visión de llaves y peguen todo ese nombre y lo vamos a importar bueno este apollo server plugin landing page todo esto lo vamos a tener que importar dios santo control punto de apollo server core este de aquí que nosotros importamos uff todo eso ustedes lo copian lo pegan grábense los cambios regresemos a google chrome y ahora siempre en el mismo endpoint van a recargar el navegador web entonces miren que ahora apareció algo un poquito diferente me dicen listo para explorar graph ql yo voy a seleccionar aquí automáticamente redireccionar al estudio cada vez que yo ingreso y así no tengo que estar viendo esta pantalla de bienvenida pero que ustedes pueden leer más sobre la documentación de apollo de la parte del servidor y voy a hacer clic aquí donde dice query your server automáticamente esta aplicación se va a conectar bueno olvídense de este montón de cosas que tengo aquí ya lo vamos a hacer nosotros voy a limpiar todo limpiar absolutamente todo borremos todo que no tenemos nada es un poco más grande creo que aquí estamos bien y esto es básicamente como si fuera insomnia como si fuera altair como si fuera postman es bastante bastante intuitivo y ayuda mucho a la hora de escribir queries y saber cómo funciona y verlos es los esquemas y ver todo en particular también les permite ustedes crear colecciones grabarlos ver los cuales ustedes han juntado previamente hay muchas cosas poderosas que hace por defecto esto nos genera este url que es un poco extraño pero automáticamente se está conectando a nuestro endpoint que nosotros tenemos aquí en el caso de si ustedes estuvieran o estuvieran corriendo en un puerto diferente lo pueden colocar el puerto automáticamente por ahí bueno solo para terminar la clase ahora iniciarán llaves presión en control espaciadora y van a ver que aquí me aparece el hello world también tenemos el esquema type y type name se seleccionan type name presión en enter van a ver que estamos en el tipo query voy a presionar control espaciadora digamos que quiero mi hello world presionó enter y ahí lo tenemos no hay variables no hay gds adicionales y esto es todo lo que estoy haciendo por los momentos hay otras formas de trabajar voy a limpiar esto otras formas de trabajar aquí bien interesantes es que ustedes tienen aquí una opción del botón de más o por ejemplo quieren ver cómo funciona este query voy a hacer clic aquí y luego estamos con todos los posibles queries que podemos bombardear ahorita nuestro gratuito del endpoint que ahorita solo teníamos el hello world que regresa algo de tipo string siempre entonces yo puedo hacer clic aquí ver más información sobre esto ya lo vamos a se puede poner descripciones y documentaciones ya lo vamos a hacer y si ustedes tocan este más se los coloca ahí y presionan control enter y perfecto tenemos esto mismo idealmente esto va a ser muy útil cuando tienen muchos campos y ustedes quieren seleccionar todos entonces pueden simplemente tocar aquí el más y lo selecciona y eso es todo y también cuando quieran ver las mutaciones o qué diferentes mutaciones tienen o qué tipo de queries hay o quieran hacer diferentes queries es muy útil esta herramienta y es gratuita y la podemos seguir utilizando la pueden pueden ingresar con su usuario pueden loguearse con la documentación de apolo es bastante bastante poderoso me ha gustado mucho trabajar con esto nuevamente la ventaja es que es gratuita y no hay que caer gastos mensuales ni nada por el estilo dejémoslo así y seguimos en la próxima clase